Otro día más, en Grand Theft Auto V, en esta hermosa casa que tengo, en esta hermosa y fantástica ciudad, preciosa, en la que a mi me gusta sembrar el caos, que bonito, por dios. Bueno, vamos a ver una cosa, soy yo o hoy mis pixeles se ven diferentes, menos me veo más como un Alex y no como un Steve, pero que carajo, no, 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 tengo que llamar al Facu, porque esto está siendo muy extraño, Toni, Toni, a vos no te quiero llamar, Toni, no me rompas las bolas, que mierda está pasando, y todavía me cobran 50 pesos, no entiendo un carajo, no entiendo que da alguna falta de respeto, y el Facu no viene más, el negro de mierda. Salí de una puta vez con Scoria, te llamando, y no salí. Ah, pará, mono, que acá el timbre funciona diferente en esta casa, mono, oye, no sé ni como te escucho, es una locura, boludo, no sabés lo que me pasó, cuando me veas va a quedarte flipando, boludo, o sea, no sé, no sé si es todo bueno o malo, pero, bueno, en realidad es malo, sí, es malo, creo. Bueno, está bien. O sea, tiene sus pros y sus contras, viste, tocame el timbre, loco. Eh, ya voy, ya pasé. ¿Dónde estás? Pasaste? Acá. Mono, ¿dónde estás? Acá está ahí. De atrás no yo. ¡Mooo! ¿Qué carajo te pasó? ¿Cómo que carajo me pasó? Lo igual que siempre. Boludo, ¿no estás tan negro? ¿Qué pasó con tu negrura? ¿Qué pasó con tu facha, boludo? ¿Qué pasó con tu puto pelo? ¿Cómo que qué pasó con mi pelo, loco? Loco, ¿cómo? Siempre fui así. ¿Cómo que siempre? Facu. Mirá tu escalador, ¿dónde estás? Tenés ojos abiertos, te metes otra otra raya en boca, boludo. ¿De qué estaba hablando, mono? Mono, mirá, te cuento, loco. No me acuerdo qué pasó ayer, no tengo ni idea. Solo me acuerdo que estaba contigo, boludo, pasaron unas locuras que no entiendo, un poroto, boludo. Una locura impresionante. Y de repente, cuando quise acordar, tenía... Desperte hoy, tenía tetas, y ahora te veo a vos. Ahora te veo a vos, Gil. Miráte, boludo, miráte. Saliste del hospital. Porque te pinceló... ¡Muno, mono! ¡Aaah! Tocando la nave, vamos a solucionar esto, boludo. Vamos a solucionar este problema. ¿Dónde mierda está? ¿A dónde te fuiste, loco? ¿Cómo que a dónde estoy? Voy a comprar unos remedios para vos porque estás re loco. Vos no eras así, boludo. Vos antes eras negro. Eras una persona alegre. No sé qué mierda te pasó, boludo. Pero yo soy negro. Gil, no sos negro, boludo. Soy blanco moreno. Soy negro. Soy negro de corazón. Soy negro puro. Soy negro. ¿Por qué decís que no soy negro? Boludo, si fuera negro estaría más... Bájate de esa moto. Loco, loco. Bájate de esa moto. ¡Loco! Loco, pará un poco. Pará un poco, amigo. ¿Qué te pasa, boludo? Me podrio con tus problemas mentales. Me podrio con tus problemas mentales. Gil, si mis problemas mentales fueron... Boludo, vos no eras tan agresivo. Antes... O sea, yo era un hijo de puta, boludo. Pero vos eras bueno conmigo. O sea, vos... Porque reconocías que... Sos una tarada. Sos una tarada. Reconocías que éramos felices, boludo. Vamos a ir al hospital. Que hospital, ni que hospital, boludo. ¿Y por qué te hago caso, boludo? ¿Desde cuándo...? ¿Desde cuándo te hago caso? Boludo. Es un enemigo. Es un enemigo nuestro, boludo. Lo tenemos que tener muchísimo cuidado. La verdad es que este tipo te quiere violar. Te quiere violar, boludo. Me quiere... Uy, pará. ¿Qué me voy a violar? Pará, boludo. Te quiere violar. Porque la verdad es que estás bien buena. En realidad te cogiste a medio vuelo. ¿Qué querés que te diga? Que carajo. Yo lo puedo decir más, pero estás bien buena, boludo. Y ese tipo te quiere... ¿Por qué estás persiguiendo? Que carajo, boludo. Es algo que pasa todos los días, Augusto. No tenés por qué preocuparte, Augusto. Mira, te cuento una cosa. Loco, está tranquilo. Más lento. Más lento, boludo. Más lento. Loco, no tengas... Loco, tenés... Vos, Facu. ¿Desde cuándo manejas mal? Se supone que el que se chocas es yo. A Augusto, no le hagas caso a los demás. Yii, me metió en un tiro. ¿Qué anda? Gil. Ni siquiera tengo el calibre. ¿Cómo que...? Facu, pero vos sos uno de los mejores conductores de los santos. ¿Qué hablas, boludo? Nada. ¿De qué estás hablando? Siempre me andás corrigiendo, boludo. Cada vez que me choco. No, no. Nunca fui bueno conduciendo. ¿Cómo no? De hecho, mi profesor de química de quinto siempre me decía. Vos nunca serás bueno conduciendo. ¿Y vos qué le respondiste? Soy negro. Eso es verdad. Che, ¿por qué me pega? ¿Por qué me pega? Porque sos un imbécil, loco. No te das cuenta que no tiene sentido. ¿Qué carajo, boludo? Y kkk. NICRO. Me venís a fatar al respeto, hijos de puta. Raja de mi barrio. Raja de mi barrio. Raja de mi puta barrio. La mierda de mi casa no era droga, boludo. Eran que carajo, que carajo, bueno eso, eso no me molesta Pero, este, todo el mundo te quiere para vos y por eso siempre estamos metiéndonos en problemas Me tenés cansado, yo me voy, no soy más tu amigo, toda la vida fuiste mujer Porque ahora decís que sos hombre, ¿qué te pasó ahora? ¿De qué piso te tiraste? De ninguno, mono, mono, a ver mono Y vos, y vos, a ver, no me, no, sabés que el que sea mujer ahora mismo no me importa El problema es que, ¿qué carajo pasó con tu negrura, boludo? ¿Tu negrura dónde está, negro? Malito negro, dale Soy negro, pero tengo mucho negro Pegá como negro, golpeá a negro No sé por qué, ya soy negro No sos negro, esa no es la negrura que yo, o sea, Facu Facu, vos estás malinterpretando todo, Facu Vos estás malinterpretando todo, loco Estás malinterpretando todo Dejá de pegarme, mujer ¿Y qué? Basta Me voy Tenemos que arreglar tu personalidad y tu negrura, boludo Me tenés cansado Pareces hipster Bueno, anda a solucionar tus problemas, vos soy yo ¿Cómo? Pero, boludo, ¿cuándo me abandonaste vos? Nunca me abandonaste Mirá cómo caminás, boludo, ¿por qué carajo caminás así? ¿Dónde está tu facha? ¿Dónde está tu honor? ¿Tu estilo? Yo soy negro Por lo tanto, camino como negro Como el negro que soy Pero, boludo, mirá ese traje que tenés, boludo Parecer un empresario triste ¿Qué pasó con lo gang? Es más, boludo, vos andabas en bola por la calle Igual tenías tremenda facha, boludo Contame, boludo Que asqueroso que es eso, eso es muy asqueroso ¿Cómo que asqueroso, boludo? Estaba muy re loco No te acordás el primer día Que llegaste a los santos, boludo Y yo te engañé Diciéndote que era millonario Pero al final, mentí Pero al final se convirtió en realidad, boludo Todos los atracos que hicimos juntos Todas las locuras El día que manejamos ese, Omni Si yo, yo soy el que te salvé De la calle Muriata Salí Alejate de mí No me vas a hablar Uy, me tienta Aguantá que me tienta a golpear a este buen hombre Muy bien, gracias No me olvides de usar la fuerza Por cierto Usar hacks Es de estúpidos ¿De qué estás hablando? Los momentos más divertidos fueron eso ¿Bueno? ¿Cómo que a ti quieres que se resuelvan las cosas? Escucha No entendí nada No entendí nada De mi voz No sabés quién soy No sabés nada ¡Túpido! Escucha Tranquilo No te voy a atacar, boludo Yo soy negro Yo soy negro Entendí que yo soy negro Ok, son negro Son negro Yo entiendo que son negro Vamos a subir, mirá Yo soy más negro Vamos a subir a ese edificio A ese edificio allá Soy más negro que mi chorta Soy más negro que todo Soy más negro que todo Vamos a subir a ese edificio de allá Vení Seguime Vamos a subir a ese edificio de allá Y vamos a ver ¿Por qué tengo que seguir tus estupideces? ¿De alguna razón? Porque yo vivo muchas películas Y la mayoría de veces Esto se soluciona tirándose de un edificio Haceme caso Confío en mí No es la primera vez que nos pasa una locura Pero si es la primera vez que tengo tetas Fortnite Él es el único shooter que existe Y yo mejor de mí ¿Qué? Fortnite 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 PUBG Azamente Fortnite Bueno No voy a dispararte Sé que Sé que lo deciís Porque todavía no No se recuerdas tu pasado Paco No te preocupes FRAC themselves Yo me voy a tirar debajo De este edificio Voy a solucionar Todo nuestro problema FRAC ¡FAKU! ¿Dónde mierda caiste? ¡Ustia puta! ¡MUJÉ! ¡No, no, FAKU! ¡Estás mal, boludo! ¡Estás mágico! Tengo que arreglar esto, boludo ¡Mierda, está cerrado! ¡FAKU, POR FAVOR, PERDÓNAME! ¿Dónde está la puta escalera para subir a la cima? ¿Qué te parece mirar el canal de... ...el canal de... ...de... ...de... ...yo no entiendo todo? ¡No! 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 ¡No hables más! ¡A vos te gusta! ¡No tengo que escapar de esta realidad! ¡No, no, no! Esto está muy mal, boludo Esto está muy mal ¡Vuelve! ¡No voy a volver! ¡No! ¡Aguante Vegetta, boludo! Vegetta es el amo y señor de YouTube Y eso nadie lo va a quitar Vegetta ¿Qué es Vegetta? ¡Se come! ¿Qué? ¡Vegetta Hill! Mira, One Piece One Piece ¿Qué? Boludo, pero One Piece One Piece Te quita la vida, boludo Tiene como mil episodios Un psicópata, boludo No, One Piece Es el amo y el señor El mejor anime del mundo Boludo ¿Qué estás diciendo? ¿Qué estás diciendo? ¿Qué? Diciendo cosas que no sabía, boludo Y yo voy a arreglar esto ¡Muy enojado! Jajaja ¿Qué hora que te reí? Psicópata Trastorno de personalidad Vos no siempre... Estuviste cuerdo, boludo A pesar de todas nuestras locuras Siempre estuviste cuerdo Y ahora tenés trastorno de personalidad Enfermo No No, a ver, volvé acá. ¿Dónde en polonga estás, boludo? ¡Ahhh! 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 ¡Qué carajo! ¡Oh! 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 ¡He vuelto! ¡He vuelto! ¡He vuelto! ¡He vuelto! Vamos a buscar, pará, pará. Primero, lo más importante es saber si la persona está correctamente. Vamos a buscar al Facundo Paiva. Solo hay un lugar en donde el negro puede estar. ¡U! ¡Ah, Gil! Yo ya les dije mil veces loco, les dije mil veces y que... ¡Mono! 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 ¡Volviste a ser negro Gil! ¡Volviste a ser negro, boludo! ¡Tengo una forma tan grande, que me sacaron del coso, boludo! Gil, volviste a ser negro Gil! ¡Volviste a ser negro, boludo! No sabés lo feliz que todo he visto ser negro Pero que estabas con los monos siempre fui negros Si pero osea fuiste medio no tan negro boludo Más bien blanco moreno Ah esta, bueno esta Che Que pasa mono? Vamos con la puta mono Fa mono que divertido Todo bien, todo chévere Ah no esperá Gil, este lugar está todo vacío Pero no Gil es que claro había matado todas Loco sube un enfermo boludo, sube un enfermo siempre Boludo Bueno Gil Tranqui boludo Si tranqui boludo Si tranqui boludo Vamos Gil ya fue boludo Va Gil no sabe boludo Fui a un universo paralelo Estranisimo donde mierda estas? Eh oh poli puto La concha de tu madre Parate de mano Gil Parate de mano Ah Bueno te voy a explicar una cosa Algo re loco Estuve en un universo paralelo En donde yo era una mujer boludo Y vos eras un negro que no era tan negro Que mas bien era un blanco medio morenito Y que tenias pelo lacio boludo Tenias puto pelo lacio Gil Y tenias depresion o no se que mierda tenias Que boludo Que boludo Si boludo No era negro Era tipo blanco morenito Bronceado Ah perdona Es que esto me lo tengo que asegurar Que es Gil Osea Gil ese pelazo No lo tenias boludo Tenias pelo lacio What the fuck boludo Si boludo Lo mejor no era yo Eras vos Gil Tenias tu voz y todo Bueno en realidad tu personalidad Y yo tenia teta Gil Yo estaba linda Yo estaba linda no te voy a decir Si boludo Te quedas loco boludo Ni te cuento boludo Fue rarisimo todo Yo no entendia un carajo boludo Y mira que ya nos han pasado cosas extrañas boludo Pero Esa vez Esa vez boludo No entendia nada Pero me ha sido un sueño tarado Si estuviste reestresado estos últimos momentos Cuando Por las misiones estas te acordas Que no pudimos ir a hacer el golpe al callo perijo Y todas esas cosas que me bañaron Y pila de cosas Tuviste que estas reestresado tarado Si esta un sueño malo Si ahora que lo decís No recuerdo nada de lo que paso para llegar hasta ahi Osea solo desperte y Y paso Ahora que lo decís es verdad eh Tipo yo me desperte con tremendas gas Con la poronca reparada Y me fui al 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 Ahora directamente Pero hace un ratito me desperté yo tambien En serio? Que extraño boludo Si si Pero no Tipo no recordas nada boludo No recordas No te viene como un recuerdo raro a la cabeza Donde vos Te miras al espejo Y tenes el pelo lacio boludo Y tenes depresion No 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 me vino nada No 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 Joder boludo Solo me ha crecido la poronca nada mas Si pero eso normal Pero no es interesante No se Ah bueno Si bueno Gil Son cosas que deben de pasar Bueno Gil Mirate el lado bueno Al menos fuiste mujer un momento Que suerte Madre boludo No Gil Ahora que lo olvido Me cae una Me cae una Perdón me dolió la cabeza Estoy tranquilo pasa nada Como te estaba diciendo Jaja Tipo Boludo Sabes lo que no hice? No toque mis boobies No toque mis boobies No toque mis boobies No toque mis putos boobies Soy un impestio boludo Le falle A todas las versiones femeninas de un hombre que se hace de mujer, boludo. Te odiaba, pero si somos... No sé, boludo, era raro. Era como que éramos amigos, pero éramos como que era tóxico, boludo. No entiendo un carajo. ¿Qué mierda? ¿Sabés cómo solucioné todo? Tirándome de un edificio para abajo. ¿Y el otro tipo no te debió ni haber intentado el tipo salvar? Si, total... No sé, en realidad no sé qué pasó, boludo. Era como que me estaba intentando salvar, pero al mismo tiempo me quería matar, no sé qué estaba pasando. A la mierda. Que loco, boludo. Y eso fue un sueño, tal vez no te preocupes. Si, boludo. Ya sabés, todo el estregue, toda la cosa, no te preocupes. Pero bueno, ¿Dónde...? ¿Me podrían recordar a dónde estaba mollendo? ¿Por qué tipo estaba mollendo al monte chiqueado o no? No tengo idea, boludo. Yo me subí al alto y al auto dije, bueno... Ah, está, está. No, es porque yo también estuve medio estresado por ese mismo tema, ¿me entendés? Ahí está. Soy negro y eso. Si, boludo. El yin y el yang, boludo. Por algo ese nombre, boludo. Ahora que lo pienso, ¿cómo nos llamaríamos en ese universo? Y... no sé... La yin... La yin y la media yang, no sé. Claro, si ese tipo no es negro, entonces no tiene sentido ese nombre. Claro, boludo. No había armonía. Por eso había depresión en... No había depresión en... Capaz de por eso, boludo. Igual se dio una cosa, boludo. Ahora que estamos hablando de eso, ¿quién carajo es quién? O sea, ¿quién es el yin y quién es el yang? O sea, ¿el yang es el negro o el blanco? Es que eso no se sabe de nadie. Yo le he preguntado a muchas personas que saben de ese tema, pero nadie sabe responder. O sea, boludo. Simplemente sabemos que uno es el yin y el otro es el yang, pero no sabemos quién es quién. Nah, Gil eso no hace falta. Es verdad, boludo. Eso es porque siempre estamos ahí en el squad, boludo. O sea, no hay yin si no hay yang. ¿Cómo es el yin y yang? Claro. Entonces, ¿cómo es el yin y yang? Ya está, pronto. Ya está, boludo. Bueno, ok. Vamos a agarrar y usar el poder de la edición para ir al... ¡MONTE CHILO! Si. ¡MONO! ¡TAME TU AUTO! ¡TEME TU AUTO! ¡TEMO QUE SALVAR A MI AMIGO! ¡Auxilio! ¡Estoy empalado en un camión! ¡Que alguien me sabe! ¡Aguuto! ¡Aguuto! ¡IJAMI AMIGO! ¡Aguuto! ¡Aguuto! ¡IJAMI AMIGO! ¡IJAMI AMIGO! ¡Aguuto! ¡IJAMI AMIGO! ¡IJAMI AMIGO! ¡No, no! ¡Más rápido, Gil! ¡Déjame! ¡Déjame a todos! ¡Para, boludo! ¡Ah! ¡Hija de perra! Si, boludo. Estoy joya. ¿En vez de aparecer en el monte de Chileas, boludo, apareciste arriba del camión? ¿No ha quedado? Si, boludo. No tiene un carajo. ¡Hay un camión militar ahí! ¡Si! ¡Vamos! ¿Nos atacan? Si, no, bueno. Ah... ¿Dónde estos? Ah, si. No, no atacan, boludo. No, no hay nada. Yo estoy yendo por otra persona, boludo. Es un imbécil. Buen día. No, boludo, tremendo auto. Ah, no. Ahí viene otro. Ah, ¿podemos ganar dinero? ¿Podemos ganar dinero y RP por llevar este auto al Green Chaparra? Hay que perder a la policía, la puta madre. Vamos, vamos yendo al aeropuerto de Trevor y vemos dónde está el costo. Dale. Ya me lo marcamos. ¡No! 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 Está ágil, no pasó nada. Estamos joya. Estamos joya. Uy, que mierda, hay papel higiénico ahí adentro de... Más mal, de verdad. Última se ve en el recto el juego de los cosos. No es ahí de mi palo. No es así. Si se me vea bien a mí, no sé cómo se vea vos, boludo. Se tiene que ver. Está jarparísimo. Es que no sabes. Ahora estoy viendo en la tele 1080. Es bonito que me voy a enfrentar un poquito con un rato ahí. No sabe, pero... Es que es el horario, pero... Ahora el trato, vamos. Está muy bueno con todos los chavos, todos los reflejos. Opa. Opa. Tenemos un buen cuadricipio. Se veían tipo... Se veían... O sea... Se veían más bajos. Se veían más bajos. Se veían como 400 o mejor. Se veían pixelados. No vale l este... Nos vemos cerca de este mar. Es donde probablemente ellos creen mejor. Lo de las calles me responden caras. Es de la tapa están muy bien. Lo de la stops Man. No quiero descartar. No soy yo. Qué ando. Hay nadie XYZ. No sé. No, es que no se que día comenzamos las clases, pero bueno Ni pude veras yo tampoco Si te comentas que nosotros predijimos el fracaso de Cyberpunk 2077 con la broma del Bulli 4 Si, es verdad, lleno de bugs, no Porque era un juego reesperado, que estaba lleno de bugs ¡Oh, no! Mirá mal que estoy grabando, boludo Ya tengo escena Esto bató turbulencia la violencia Vamos a hacer una cosa, boludo, dale vuelta Y manejar en la inversa Dale No pará, boludo, ahí está Pero dale vuelta, tipo Ahí va No, ojo, ojo, se no va, se no va No, tranqui, tranqui No, porque me empezó a aparecer un coso Hacer giro, hacer giro Con el 4, boludo Con el 4 para el costado Invertí, vas a subir con el 8 Dale Dale El 8, Gil, el 8 8, 8, 8, 8, boludo No, Gil, no, arreglá, mejor arreglá Arreglá, boludo Lo mismo Esbelo Tal Gracias por ver el video.